El Centro Comercial Real Plaza Salaberry está inundado desde hace una hora. Según los agentes de seguridad, una tubería que abastece a baños y también a tiendas se rompió. El agua comenzó a caer aproximadamente a las 12 y 15 y desde entonces los trabajadores no han logrado controlar esta situación. La rotura de la tubería se dio entre las tiendas Tommy Halfire y Sprite. Como se aprecia en las imágenes, los trabajadores intentan recolectar el agua con escobas y también con baldes. La encargada de seguridad ha bloqueado el pase a los clientes y ya más de 10 tiendas han cerrado. El primer piso se encuentra con regular agua y un supermercado también se ha visto afectado. Entonces es lo que viene ocurriendo en el Centro Comercial Real Plaza del Distrito de Jesús María. Ya lo saben, las personas que pensaban ir de repente a hacer sus compras quizá a último momento están advertidas. Es la situación que se registra en este momento en este centro comercial.